Bueno, mi lesión está súper bien. Yo digo que mi pie, cuando la gente me pregunta cómo está mi pie, mi pie está firme, está mejor que nunca. Sin embargo, sí hay que esperarlo. Y yo estoy esperando la operación, no sé, supongo que hay que esperar. Es un esquince de grado 3. Dos, tres. O sea, eran dos esquince. Uno de grado 2, 3 y uno de grado 3. Es una hernia discal y eso ya es mucho más complicado. O sea, hasta tal punto en que ni siquiera yo era consciente de qué era lo que yo llegaba a tener en el cuello. Porque tenía una fisura, una vértebra, una mínima fisura, que es lo de menos en realidad, porque eso se solidifica y en realidad luego queda bastante bien regenerado. El problema es la hernia de disco a nivel cervical. Estamos haciendo fisioterapia y me está yendo muy bien la recuperación. Y gracias a Dios es muy leve. Bueno, tengo un esquince de tercer grado. Tengo que hacer terapias y después de las terapias entonces ver el estado del tobillo para saber si hay que hacer una operación o no. Esperemos que no haya que llegar a eso porque el periodo de recuperación de la operación es bastante largo. Pero bueno, ya han pasado dos semanas desde la lesión y todavía está un poco inflamado. Y sin la bota, sin mi linda bota, no puedo pisar ni nada, me duele mucho. Pero bueno, esperemos a cruzar los dedos y esperar que no toque una operación. Hola a mi gente linda de Calle 7, los extraño mucho. Para resumirles un poco lo que me pasó, el viernes amanecí con una fuerte reacción alérgica. Estuve en urgencia. Los médicos determinaron que se debía a una infección en el intestino. Me mandaron un tratamiento del cual no obtuve mejoría. Regresé al doctor y al parecer me diagnosticaron mal y no he podido determinar cuál es la causa de esta reacción. Estoy en un tratamiento, haciendo lo posible por recuperarme pronto para volver a competencia. Los extraño, los quiero mucho y les mando un beso. Chao.